Ok, me preguntaron por cómo suena cuando la calle. Primero sonido de opinión. En este caso, pues si ya tengo el play-log y el holofight. Ahora voy a poner el chorus. Fuse. El octave. El octave no se debe tocar las notas más graves de sí. O sea que vamos a tocar las notas más graves que suena bien. Esta igual yo no uso más en acordes. El octave me sale. También lo puedes usar en combinación con el... con el de dispersión. No. 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 El igual a ese solamente le da tranquilidad, no se nota mucho aquí, entonces este EBS es más como un otro. Bueno, hasta ahí sería. Muchas gracias.